En este rescate participaron entre el día de ayer y el día de hoy aproximadamente 35 personas, desde la Prefectura Aeropulicial de Carabinero, el GOPE, el destacamento local. Asimismo, el día de hoy tuvimos la colaboración también de una aeronave de la Brigada de Aviación del Ejército, la cual finalmente fue la que trasladó hacia Roncagua y posteriormente al hospital a los tres extraviados que felizmente aparecieron sanos y salvos, ¿no es cierto? Ignacio es montañista hace más de 10 años, considero que tiene bastante experiencia y tenían programada esta salida de sábado a domingo. Ellos quedaron de reportarse a las 5 de la tarde, máximo a las 20 horas del domingo y no se reportaron, los celulares no funcionaban. Entonces se alertó y empezamos a ver todos los sistemas para poder rescatar y ubicarlo. Lo que yo más rescato de la experiencia es que la espiral de las decisiones mal tomadas partieron abajo, donde se planificó pero no se planificó lo suficiente y se corrieron riesgos al final tratando de llegar abajo pero hubo un punto en que preferimos no seguir corriendo riesgos y por eso decidimos detenernos para no seguir corriendo riesgos sabiendo que podía eventualmente haber una instancia de rescate pero lo más importante es que todos nosotros, los tres que vivamos, estamos sanos y salvos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!